Hola, muy buenas tardes, pues hoy empezamos con este vídeo que he anunciado anteriormente acerca de las zicas. Bien, pues primeramente les voy a enseñar unas zicas que todos los sábados hago una foto con el crecimiento semanal de unas zicas que surgieron espontáneamente. En esta semana ya andaremos en la 6, la semana número 6, desde que empezaron a brotar tanto esta zica como esta otra, como podéis ver, aquí tengo las 2 zicas que están creciendo. A ver si se ve mejor, voy a ampliar un poco la pantalla. Así, espero que se vea un poquito mejor. Estas son cosas de directo. Vale, pues ya tenemos la pantalla más grande y podemos visualizar mejor las zicas. ¿Vale? Las zicas que hace ya para 6 semanas, cada semana vemos que está creciendo un poquito. Esto es lo que comparto yo en el canal, en lo que se dice en cortos, en inglés short, y me llevé una grata sorpresa cuando me encontré la semana pasada dos nuevas zicas empezando a reproducirse. Aquí tenemos ya el nacimiento de dos nuevas hojas, esto no, esto es el corte que hice yo a las hojas verdes. Ahora os explicaré un poco del tema. ¿Vale? Y luego, junto con esta, tenemos esta otra zica, que aunque nacieron, o mejor dicho, rebrotaron al mismo tiempo, habiendo salido la misma semana, o rebrotado la misma semana, estas hojas son mucho más grandes que esta. En el caso de estas primeras que llevan ya para 6 semanas, había también una gran diferencia, pero con el tiempo, con las semanas siguientes, empezaron a igualarse. Como pueden ver, pues, yo creo que, no sé por qué, por la situación de las plantas, a veces, una planta estando aquí, y otra planta estando aquí, por bien por el aire, bien por la exposición que le da más la luz solar, o bien por diversos factores que no podemos identificar, pueden crecer más o menos. Dicho de otra manera, y más fácil, si nosotros tenemos una planta dentro de nuestra casa, y funcionan, no la muevan. Porque cuando empiezan a decir aquello de, voy a mover la planta del lugar, porque ahí no me gusta donde esté, les puedo garantizar, por mi propia experiencia, que la planta la van a fastidiar. Así es que, si una planta va bien en un sitio, no la toquen. Si va a amar en un sitio, pues sí que es verdad, que hay que buscarle la ubicación adecuada. Pues esto es lo que nos pasa con estas zicas. Así es que, esto era lo que os quería comentar, en cuanto al crecimiento de las zicas, y ahora os diré cuánto tardan, o cuánto han tardado estas zicas. Pues os lo voy a decir. Hace como en octubre, que creo que son octubre, lo saqué las cuentas antes, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Estas las planté en octubre, ¿vale? Han transcurrido siete meses. Planté diez, diez semilleros de estos. Como pueden ver en el gráfico, eso es una foto obtenida de la web, pero bueno, yo tengo en mis vídeos, en la tarjeta o en la carpeta, o sea, dentro de los vídeos del jardinero aficionado, lo tengo todo subdividido, quiere decir, una carpeta, pues pondrá plantas de interior, otra pone plantas de exterior, en este caso hay tres que ponen, una de ellas, zicas, familias de las zicas, y también los cortos de las zicas. Pues en uno de esos vídeos de las zicas, están cuando yo las podé, de la zica madre, que hice una limpieza a finales de, o sea, en el otoño, ahora tengo que hacer otra limpieza, que la tenemos en el jardín, tengo que hacer la limpieza ahora, en estas semanas, entonces voy a sacar más hijos, de hecho, compartí un corto, también, un sol, que lo tendrán en la carpeta de cortos, del vídeo que hice hace dos o tres semanas, de la zica madre, de hecho pone, zica madre, y el título en verdad es una zica macho, y luego en la descripción pongo que es una zica madre, como siempre os he explicado, cuando nosotros utilizamos una planta, para sacar hijuelos, para reproducir más plantas, profesionalmente, entre comillas, se le llama una planta madre, entonces, pues yo suelo tener algunas plantas madres, algunas se me han muerto, por ejemplo, tenía un geranio, que sacaba plantitas de ese geranio, pues ese geranio, pues por lo que sea, se murió, pero tengo geranios de ahí, entonces, o yo puedo comprar otra planta, que esté en buenas condiciones, y de ahí voy sacando reproducciones, entonces la llamaríamos la planta madre, bien, ¿por qué tenía tanto interés, en tocar este tema? como bien dice el título del vídeo, ¿cuánto tiempo tardan los hijuelos, de las zicas en brotar? Pues exactamente, en mi caso, me han durado, siete meses, planté diez, como os he estado comentando, hasta ahora me vienen, ya me han reproducido cuatro, se me murieron tres, creo que, dos o tres, no estoy muy seguro, porque no las tengo juntas, las tengo puestas en cada una, están agrupadas, pero separadas, creo que hay siete, ¿vale? Entonces, la otra no la he encontrado, entonces se me han secado, se me han secado tres, de diez, tres se han secado, que no, que no es una buena, o sea, que no es una mala, eh, diferencia, quiere decir, que de diez plantas, de diez te salen siete, esperemos, pues no es buena, no es mala, quiere decir, sí que sé que se murieron esas tres, por lo menos dos seguras, porque las hice un trasplante, y estaban, lo que es la cebollita, el burbo, el corte del hijito, estaba ya blandito, estaba seco, o sea, estaba muerto, no, estos no están duros, entonces, yo tengo la esperanza, de que van a brotar, de hecho, tienen pinta, de que van a brotar, pero no les puedo mostrar el brote, porque no, no estoy muy seguro, no os quiero engañar, vale, entonces, si de diez, me van a brotar siete, pues, ideal, ahora tengo cuatro, me faltarían tres por brotar, lo cual es un buen resultado, bien, aquí tengo, os comparto en pantalla, que lo tenéis ahí fijo, lo bueno de aprender, verdad, lo bueno de aprender a hacer vídeos, y utilizar bien las aplicaciones, los programas, para hacer vídeos, pues, tenéis aquí, ya, hijuelos sacados, de la limpieza de una zica, estos son limpiezas, que se hacen en las zicas, porque luego hay que dejarlas todas, porque salen del suelo, donde está la zica grande, salen hijuelos, también, lo que es el tronco de la zica, imaginemos que esto es el tronco de una zica, pues, de aquí, también salen hijuelos, entonces, desde el tronco, abajo, o bien, también, entre las hojas, entre las hojas, suelen salir hijuelos, pues, toda esa foto, es de una zica, para que lo entiendan, una sacada del suelo, otra sacada del tronco, y otra sacada, arriba, de nuevos brotes, de lo que es la cabeza, o lo que se llama, no recuerdo ahora el nombre técnico, pero bueno, de donde sale toda la planta, ¿vale? salen plantas nuevas, se llama, la estirpe, la estirpe, normalmente, esto sería, esta parte central, sería la estirpe, de la zica, de ahí, de hecho, como podéis ver, en, originalmente, en este brote, de esta zica, esto sale de la estirpe, ¿vale? aquí, aquí lo veremos mejor, esto se llama, o, el nacimiento, o la estirpe, de una planta, entonces, todo lo que sale por alrededor, es lo que llamaríamos, y, juelos, no es la planta en sí, es como los árboles, tenemos un naranjo, ¿vale? y, normalmente, el naranjo, tiene ramas, y esas ramas, tienen, hojas, o ramas secundarias, como hablamos un poco, como si fueran las raíces, para que me entiendan, tienen sus nombres, pero yo, técnicamente, pues no, no lo sé, no voy a decir que se me ha olvidado, porque no la voy a liar, no lo sé, pero sí que es verdad, que, por ejemplo, en la base de un naranjo, ¿qué suele pasar? que sale un brote, de naranjo, que sería un brote de naranjo, en verdad, y nosotros le llamamos chupones, entonces, ¿qué hacemos? para que el naranjo, no pierda fuerza, bueno, quien dice el naranjo, pues, podemos hablar de los olivos, podemos hablar de los ciruelos, de la manzana, de cualquier frutal, de la higuera, cuando salen brotes, en el pie, en el pie, de los árboles, le llamamos chupones, en verdad, sería para sacar una nueva reproducción, sería una nueva planta, un nuevo tronco, pero, aquí le decimos chupones, no os voy a marear mal, entonces, ¿qué hacemos? cortamos los chupones, ¿por qué? porque se llaman chupones, porque están absorbiendo toda la energía, de la planta general, o sea, de la planta original, por decirlo de alguna manera, y como no queremos que debilite, en este caso, el naranjo, para que no deje de hacer fruta, al año siguiente, de hacer naranjos, al año siguiente, pues lo cortamos, quizás sería un error, podríamos sacar una nueva, un nuevo brote, para reproducir, buscando hasta las raíces, pero bueno, eso es mucho más complicado, que cortar ese chupón, y comprar otra planta, eso ya sería, que se puede hacer perfectamente, que por eso también, se hacen injertos, que un injerto, no deja de ser un chupón, pero claro, queremos que ese árbol, o ese plantel, le dé fuerza, al injerto, entonces, cada uno lo mira, según el momento, en que la planta, se va a valorar, entonces, el tema, que no quiero olvidar, y sabéis, que me gusta hablar, y me gusta mucho, hablar de la zika, porque, la zika, es uno de los vídeos, que más se ven en mi canal, desde que empecé el canal, en el año 2000, creo que yo llevo ya, seis o siete años, haciendo vídeos, y siempre, el primer vídeo, que está, el primero, que se ve siempre, cada mes, la que más visualizaciones, tiene, tiene cada mes, son, el primer vídeo, que fue un pensatifet, de la zika, un pensatifet, quiere decirse, que yo cogí, brotes, que por cierto, regaré bastantes, pero bueno, no hacía tantos vídeos, como ahora, que ahora tengo más tiempo, entonces, los he estado regalando, y ahora os voy a contar, otra cosa sobre eso, he estado regalando, ahora os lo cuento, entonces, ese que más visualizaciones, tiene, cuando hablo de zika, no lo hago por tener, bueno, también lo hago por tener, visualizaciones, sí que es verdad, porque para eso, tengo un canal, y quiero que, los que ven el canal, sobre todo, los suscriptores, y los aficionados, que me siguen, pues humildemente, enseñarles cosas, entonces, como veo que los, los que siguen el canal, pues, son los vídeos, que más ven, pues, ¿por qué no voy a hacer los vídeos, que más ven? parece que me repito, pero, yo creo que la repetición, me enseñaron hace muchos años, es la madre, de la retención, y os voy a comentar una cosa, me alegra mucho, de hacer este vídeo, con las reproducciones, porque, vosotros sabéis, que yo, en mis historias, en los vídeos, cuento muchas, cuento mucho, de mi vida personal, en la jardinería, cuento mis experiencias propias, yo tengo muchos amigos, muchos, muchos, pueden ser, 10, 12, por cierto, hace poco, se murió, Boro, Boro, Domingo, que, yo lo conocía, de Viveros Levante, cuando era bien joven, yo soy más mayor que ellos, yo ahora tengo 65 años, ellos tendrán ahora, pues, tendrán, desde los 40, hasta los, 50 y pico de años, cuando murió, Boro, que creo que era el segundo, de los cuatro hijos, entonces, yo conozco mucha gente, de la jardinería, importante, quiere decir que sus, mis jefes eran los que eran, pero sus hijos, han tenido carrera, luego, mi socio fue, es, perdón, es ingeniero agrónomo, tengo, otro, que fue mi socio, en verdad, en la empresa, es químico, en fin, siempre me he codeado, con gente, que me han enseñado muchísimo, y siempre lo he valorado, me han dado muchos apuntes, me han corregido mucho, entonces, hablo de mis, mis propias experiencias, ¿vale? Entonces, tengo un compañero, que conozco ya, cuarenta y pico de años, que fue mi compañero de trabajo, en lo que fue Jardín San Valero, que es botánico, y hace poco, hace como seis meses, me escribió un mensaje, también produce plantas, y hace cositas, es un profesional de la jardinería, y, y para mí fue, fue un honor, que me preguntaron, oye Santi, yo estoy viendo tus vídeos, de las zicas y tal, ¿tú me puedes decir, cuánto tiempo tarda una zica, en, en rebrotar? Una zica que yo planto así, yo le dije, pues hombre, no te lo puedo decir exactamente, pero creo que en cinco o seis meses, suelen salir, porque la verdad, bueno, él también entiende un poco el tema, bueno, perdón, es un biólogo, él entiende, superlativamente, más que yo, lo que funciona, cómo funciona, una planta, ¿no? Por el tema de, que él sabe, desde la célula, hasta el crecimiento total, de una planta, pero bueno, para mí es un honor, que un ingeniero técnico, como caso de, que fue también, compañero y socio, pues me pregunte cosas, ¿no? Porque me dice, hombre, yo sé que tú estudias, no tienes, pero, llevas 40 años en jardinería, y eso, me ha valorado mucho, o sea, yo no soy, ya más listo, pero, soy el más humilde, de los jardineros, pero a la vez, me he ganado la vida, haciendo este trabajo, dignamente, y he tocado todas las facetas, bueno, en resumen, ¿por qué hago este vídeo, con tanto entusiasmo? Es como decir, que he descubierto, por mí mismo, con estos ejemplos, cuánto dura, una zica, cuando la plantee, pues en este caso, siete meses, desde que las plantee, de diez, se me murieron tres, se secaron tres, me quedan siete, y bueno, veo que hay más incorporaciones nuevas, en el directo, entonces, de los siete, en las cinco últimas semanas, que voy haciendo los cortos cada semana, tengo dos, y cuatro semanas después, me han brotado, me han brotado hasta los dos, sorprendentemente, que, vuelvo a repetir, que las plantee, así, y así se mantienen, siempre las cuido, las aireo, las pincho con un tenedor, para que, lo que es la maceta, cuando le entre el agua, le entre bien, se moje, todo lo que es las raíces, y para mí, es una satisfacción decir, que yo, según mi experiencia, me ha tardado como, seis, siete meses, en empezar a rebrotar, hay otra cosa, que comenté, en un vídeo, y claro, cuando está buscando, en mis vídeos, y hacer, una captura, es más fácil, ir a Google, y bajar esta foto, como he hecho antes, entonces, vosotros veis, que las, las palmeritas, o sea, las zicas, tienen hojas, ¿verdad? y la parte de abajo, lo que son los burbos, lo que son los burbos, que están, como estos, no tienen hojas, están arrancadas, yo, siempre, cuando empecé, a hacer esto, por afición, siempre, cuando hago, un trabajo de estos, les quito las hojas, ¿por qué? porque las hojas, siguen teniendo vida, cuando, el burbo, en este caso, empieza, empieza a trabajar, para enraizar, y sacar el brote, desde la estirpe, le cuesta mucho menos, estando, sin hojas, que teniéndolas, ¿por qué? porque las hojas, sí que es verdad, que no, a veces he tenido dudas, de dejar una hoja, sin cortar, una hoja verde, como pueden ver, en el brote, porque, según me han enseñado, y lo he visto luego, con mi propia experiencia, es que, cuando dejamos una hoja, lo que hacemos, es dejar, una especie, como una vía de escape, a la planta, de forma, que no, cogen estrés, tienen una liberación, o sea, sacan por ahí, no sé, dicho así, jocosamente, sacan, eh, el, el mal humor, de la planta, ¿no? puede decir, tiene una vía de escape, pero bueno, yo no lo veo muy claro, porque yo, he visto que, que me han brotado, sin tener ninguna hoja, a la vez también, eh, visualmente, no es lo mismo, tener esto así, todo amarronado, todo el bulbo amarronado, que he tenido con un par de hojitas, sin cortar, como veis ahí, en la foto, cogen la cebollita, o el bulbo, mejor dicho, es un bulbo, y lo plantan en, en maceta, y tienen visión, pero, yo, sé que me va a salir, y tengo esperanza, porque, está, está durito, de vez en cuando la reviso, me parezco, a un aficionado de bonsais, eh, digo yo, que, las personas aprendemos, por la experiencia, yo estuve, vendiendo plantas, en, bueno, lo voy a decir, en Cardilán, y luego fue, Leroy Medlin, estuve, 11 años, 11 años, dedicándome, a la venta, luego estuve, un año antes, en Leroy Medlin, en, en, ya os he contado, que en Ejedín San Valero, estuve 12 años, en fin, luego, he tenido mis floristerías, y, pero, había un punto, que no, había entendido muy bien, y os voy a explicar, y enseguida lo vais a entender, yo cuando llegaba, un cliente, iba a comprar plantas, observaba que, por ejemplo, vale, voy a poner esta plantita, llegaba, el cliente, a, a comprar la planta, en las mesas, en el suelo, pues, en este caso, las plantas, de exterior, que son bastante, son arbustos, son palmeras, son, coníferas, la, sea coníferas, son horizontales, en fin, cosas así, horizontales, son, son, horizontal, vamos, y, os voy a contar una cosa muy curiosa, que, que ya os digo, la experiencia es un grado, ¿no? Uno no nos ha enseñado, yo he aprendido, yo no he empezado, a la jardinería, sabiéndolo todo, yo, de hecho, ahora estoy aprendiendo, y entonces, os lo voy a contar, llegaba el cliente típico, pues, a las 6, a las 7 de la tarde, que salía a trabajar, de hecho, es el caso de un profesor, de un profesor justamente, de, de agrónomos, algo así, bueno, no me voy a enrollar, empieza así, coge la planta, y empieza, todo el rato así, y yo, observándolo, y yo sé, cuando tengo que ir, en qué le puedo ayudar, y también sé, cuando quiero, mantener información, porque para eso, digo yo, que la experiencia es un grado, y yo me acerco, ay, me gustaría saber, bueno, además son clientes, que yo ya veía, porque son muchos años, ay, porque le está viendo algún, eso ya lo digo, que no sabía exactamente, por qué, si no, no haría tonto, y iba preguntado por preguntar, y, no, es que, yo soy aficionado, a los bonsais, me dijo, ya sé que alguno de vosotros, os habéis dado cuenta, yo entonces, no me di cuenta, de, de la situación, pero yo quería, estaba, tenía curiosidad, porque, no todo el mundo viene, agarra una planta, y empieza ahí, y si tiene más, más rama, no, no todo el mundo lo hace, viene, oye, llevo esta planta, ah, bien, ¿cómo está? pues, pues mire, está verdecito, está bien, tranquilo, usted no lo ha reído, mantenga la tierra, en fin, los consejos adecuados, me dice, ¿sabes? no, yo es que, a mí me gusta mucho los bonsais, me dijo, pero yo no compro bonsais hechos, yo lo que hago es, pues le miro cómo está el brote, le miro si tiene, que va a salir algún brotecillo, para saber dónde lo voy a dirigir, y entonces yo lo que hago, es comprarme, ya no el bonsai en sí, porque tú vas, compras un, no, muy bien, yo lo que quiero es, hacer un pre bonsai, y de ahí, conforme veo la planta, luego, voy a ver si la puedo alambrar, si la puedo abrir un poquito más, en fin, me empieza a explicar, si la puedo abrir un poquito más, y yo le di la gracia, pues mire, yo lo reconozco, yo no sabía eso, fijaros, pues ya tendría, si he estado cuarenta y tantos años, pues ya tendría mis treinta años de experiencia, en la jardinería, no lo sabía todo, pues voy a decir una cosa también, que, que otro cliente me enseñó, y ya lo expliqué en otro de los vídeos, otra cosa también muy importante, relacionado con las plantas, y viene muy al caso con esto, el hombre, buscaba una planta en condiciones, para hacerla pre bonsai, luego trabajarla, y hacer de ella ya, un bonsai, este hombre me enseñó algo parecido, normalmente viene el típico cliente, y yo tenía ese punto de vista equivocado, de que le vendía las plantas más grandes, yo llegaba a un cliente, me decía, a ver, me puedes aconsejar un pitosporum, porque es que quiero un pitosporum, que ya tenga forma, que esté grande, y yo le decía, pues mire, este tiene buena pinta, tal y cual, no, lo quiero más grande, y yo iba aprendiendo, porque uno tiene que aprender, a saber, a conocer, un poco al cliente, y para poderle ayudar, y entonces, yo ya me acostumbraba, cuando un cliente venía, decía, mire, esta planta tiene buena forma, ya ha crecido, no hace falta que la toque mucho, y me llegó el cliente oportuno, el cliente que te enseña, y me dijo, no, me dijo, yo quiero una planta pequeña, y me dijo, tú sabes por qué, y me puso la ilustración, de la bolsa, de las inversiones, me dice, mira, una planta, es como una inversión, a veces, tú puedes comprar, una planta pequeña, y, y tú la ves como crece, pero es que no solamente eso, esta planta, me va a costar a mí, un ejemplo, 4,95, esta planta, 4,95, y de aquí, 4 o 5 años, ya la tengo, a unos 40 centímetros, y me va a costar, 40 euros, buen consejo, pero es que ahora, lo voy a explicar yo, porque lo he dicho también, que lo tengo todo relacionado, ayer fuimos, sabéis que me voy a montar, nos vamos a montar, un gallinero, voy a hacer mis huertos, eso sí, va todo despacito, porque, como me tenían que ceder, un terrenito, tal y cual, ha costado un poco, pero ya, ya, ya fui a comprar, compré la malla, y compré, compré lo que es la, los tutores, para poner la valla, para las gallinas, y fuimos a ver plantas, de hecho, ayer hice un, un tweet, hablando un poquito de esto, pero nada, duró muy poquito, porque yo, mi canal de YouTube, es sagrado, para mí, mis, mis, mis seguidores, y mis inscriptores, son, lo más, entonces, yo no voy a dejar, una cosa por otra, lo tengo muy claro, entonces, luego compré unas plantitas, y ese vídeo, lo haré mañana, vale, mañana, sobre esta hora, lo haré, sobre las nueve y media, si es que lo recuerdo, voy a hablar, de unas plantas, voy a, compré una colección, de cactus, y de suculentas, pero de eso, lo comentaré mañana, bien, pues, vimos unas zicas, y yo, estas zicas, las estoy, cuidando, para el campito, porque yo, hice plantación, de zicas, de mi vídeo, primero, y como he dicho, anteriormente, al inicio, yo, conforme iban poniendo, las zicas, iba regalando, porque, como tengo, los regalo, manián, tendrán más, pues ya no pienso igual, ahora me voy a dedicar, ¿sabéis lo que vale, esta zica? es una zica, estamos hablando de una zica, que no las venden, ni así, la puedes vender perfectamente, con 4,95, perfectamente, sin miedo, ¿sabes cuánto valía, una zica, que estuve mirando, en unos viveros, de mi palmo, suele ser, bueno, de casi todos, pues unos 25, mi palmo de 20, pues calcula, unos 25 centímetros, ya valía, no sé, 12 euros, pero una así, varía ya 60 euros, ¿verdad? que, es una inversión, ¿verdad? las zicas es una inversión, es una inversión, valen 40 euros, 50 euros, 60 euros, 100 euros, depende de donde la compres, así es que, son mis tesoros, más preciados, y van a ser para mí, o sea, que por eso procuro, decir, y hacer las cosas, pues, conforme las estoy compartiendo, no, no procuro intentar, hacer vídeos, por hacer, o tirarme aquí una hora, no, yo procuro hacer las cosas bien, en el sentido de, me puedo equivocar, pero, procuro ser honesto, con, con lo que hago, siempre lo he sido, he tenido mis fallos, mis cosas, pero, que nadie me puede decir, que he sido deshonesto, o que he intentado engañar a nadie, o que he dicho mentiras, equivocaciones, a mí, tenéis el ejemplo, ¿no? Yo luego, cuando veía a un cliente, que ya se ponía así, pues me acercaba, ay, quiere que le ayude, le gusta lo bonsai, ¿verdad? Y yo, menudo pegote me pegaba, ah, pues sí, pues sí, ah, tú controlas, digo, sí, y yo soy sincero, digo, pues que justamente, un aficionado a lo bonsai, pues me lo, me enseñó, yo he hecho cursos de bonsai, con mi profesión, los viveros que vendía bonsai, pues yo aprendí, y hice cómo cuidarlos y tal, pero, y para aconsejar también, pero, esa forma de manejar una planta, para hacer un pre-bonsai, yo nunca lo había visto, es como el tema de las inversiones, ese cliente me enseñó, que una planta era como una inversión, cuando me decía, no, es que esa planta es muy pequeña, ya, pero piense que esta planta, así le va a costar, pues, 4,95, y, y de aquí 4 o 5 años, si lo planta en tierra, pues, lo va a hacer, porque, así le va a crecer mucho más lento, que si lo plantas en el suelo, si le pones tu riequito por goteo, le, lo cuidas, le echas, eh, estiércol, cositas así, eh, mezclas adecuadas, para un crecimiento mayor, más rápido, ¿no? Y, y nada más, eh, sí que es verdad, que os quiero comentar un tema, sobre, el porqué, de los burgos, esto también lo aprendí, en mi viaje a Holanda, que fuimos una semana, en un plan, en un plan profesional, como Mercavalencia, y ahí nos hicieron un, un curso, que hoy en día, todo eso ya lo aprendes en el Google, o lo aprendes viendo, canales de YouTube, pues, para eso estoy aquí también, ¿no? Para compartir mis, mis conocimientos, los burgos, eh, es como, un feto, ¿vale? Esto por ejemplo, bueno, este no es el caso, pero, esto es un burbo, que si lo saco, es como, perdón, lo que veis ahí en la pantalla, a ver, que lo señale así, lo que veis ahí en la pantalla, que está sobre la mesa, esos son burbos, bueno, aunque tengan las hojas, también son burbos, los burbos, dentro de, de lo que es el burbo, tiene, eh, lo voy a decir un poco a lo bestia, porque yo técnicamente, no lo puedo explicar, pero, para que lo entendáis, sí, tiene ya, el gen, tiene ya sus hojitas, tiene, pues todo, tiene, ya contado lo que va a crecer, si, si se le cuida, tiene todas las características, de esa planta, de esa planta, igual que nosotros, cuando estamos ya, eh, en el vientre materno, pues ahí ya están nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, o sea, todo el ADN, ya está adentro, no, pues esto es lo mismo, esto no tiene ojos, ni boca, ni nada, pero, pero tiene otras cosas, que nosotros desconocemos, o mucho desconocemos, pero, como hablé de mi libro, que compré, el mundo de las, eh, el mundo secreto, o algo así, de los árboles, pues, las plantas son los mismos, tiene todo lo que va a ser esa planta, entonces, cuando lo cuidamos bien, ese burbo empieza, a crecer, y todo lo que lleva adentro, de la cebollita, que digo, es lo que va a salir después, y nada, pues, esto es mi directo de hoy, no lo quiero hacer mucho más largo, porque, tampoco vale la pena, en el sentido, de que no voy a, a liarla más, quiere decir, creo que digo, lo justo y lo necesario, creo que, para mí ha sido, muy emocionante, explicar, cuánto tiempo tardan los hirpuelos, de las zicas, en brotar, porque si, muchos que veis, este vídeo, y lo vean después, diréis, si Santi, tú estás hablando, haciéndotelo tú mismo, y dices, que te dura siete meses, no te puede durar siete meses, te puede durar un año, exacto, me lo estoy diciendo yo mismo, vale, y me puede durar año y medio, recordad, las plantas son inversiones, ahora, ¿qué pasa en un vivero? que de eso podría hablar también, porque tengo mi experiencia, de diez años, once años, en el viverismo, y he trabajado, a pie de cañón, en ese tema, pues, las plantas, que compramos, en los viveros, están, lo que nosotros llamamos, forzadas, antiguamente, había un producto, que ya sé, que no existe, que se llamaba, el 5C, muchos, que son técnicos, agrícolas, o ingenieros, agrónomos, dirán, hostia, y eso no me, no me suena de nada, pero si te digo, que el 5C, retiene el crecimiento, de las plantas, me dirá, hostia, no, no, eso no es, es esto, es esto, de acuerdo, pero yo es que, lo de ahora, no sé cómo se llama, entonces, está forzada, que no crezca mucho, para venderla, en el tamaño adecuado, y en el tiempo adecuado, por ejemplo, puede ser, las hortensias, pueden ser, la punchetia, pueden ser, muchas plantas, que pasa, también hay plantas, que crecen muy lento, como el caso de la zika, y necesita crecer, más rápido, le meten, hormonas de hernizamiento, le meten otros productos, más fuertes, para que crezca, más rápido, eso es lo que se llama, un crecimiento forzado, tanto, para arriba, como para mantenerlo, entonces, que pasa, cuando nosotros, nos lo traemos en casa, nos la traemos en casa, se mueren, ¿entendéis? Pues, eso es lo que pasa, yo ya sé, que esta planta, puede costar, hasta un año, porque no está forzada, está su libre a verdrío, le tienes que dar, lo justo y necesario, de agua, tienen que estar, en el exterior, pasan frío, pasa calor, pasa tormentas, pasa vientos, y si lo tenemos en casa, pues, pasa exceso de calor, exceso de frío, falta de riego, en fin, un rollo, un rollo, en el tema, dicho, coloquialmente, ¿no? antes los libros estaban en rollos, y de ahí se dice lo de rollo, no es que sea, peyorativo, sino que es algo, una expresión, un poco, pues eso, un comentario, así es que nada, ahora sí que no me enrollo más, así disipo ya las dudas, porque ya os digo, mi idea no es ser aquí, un ingeniero, ni dar aquí, una clase superlativa, de nada, simplemente es, de mi emoción, de lo que aprendo, como cuando los niños, aprobábamos, y estabas contento, porque habías aprobado, y sabías sumar, ¿no? una cosa tan sencilla como esa, luego es muy importante, para la vida futura, pues nada, jardineros y jardineras, los doy muchas gracias, por estar aquí, en el canal, del jardinero aficionado, mañana sí que voy a hablar, de mis nuevas plantas, ya os digo, es un poco, hacer más, más, más canales, y sí, aunque me veis con esta camiseta, no vengo a trabajar, allá ya me la puse, porque digo, es que, echo de menos, ser jardinero, de hecho, mirad, es que me he ido a pasear, como hacía tanta calor, aún tenía, fijaros, voy a, ya para, de verdad, mi gorrita de jardinero, que ya está un poquito vieja, pero bueno, está limpia, pues nada, con toda mi emoción, porque estáis ahí, espero que, que os haya gustado, lo típico, ¿no? que se dice en el canal, pues le den, le pongáis que me gusta, si es posible, compartáis este vídeo, y también, pues deciros que, que suscribiros, los que no lo hayáis hecho, pues, estamos para crecer, los que nos vamos a ver, también,